...con Rotsana Gaudio, la autora de Transformar la pareja. Aquí tenemos la bajadita fundamental, claves para acordar y crecer de a dos. Aquí tenemos este libro editado por Grijalvo, a ver si podemos mostrar su portada. Aquí la tenemos con esas manos entrelazadas, esa ilustración. Y la pregunta... Porque es un pacto también, ¿viste? Es como una mano, son como dos manos haciendo como una alianza y una unión. ¿Por qué hay un paradójico sentido de desamparo cuando estamos en pareja? ¿Estamos juntos cuando estamos juntos? ¿Qué cantidad de preguntas? Con lo incómodo que es hacerse esas preguntas. Roxana, bienvenida. Buen día, Uruguay. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué te llevó a querer profundizar sobre el vínculo de pareja específicamente? Ahí está. La clínica me fue llevando a eso. Yo trabajo hace 20 años en clínica, en particular en los últimos 10 dedicada a la terapia de pareja y a la terapia individual. Y bueno, iba viendo en las consultas que había muchas situaciones que se repetían, que eran de mucha angustia, de mucho conflicto. Y bueno, me motivó a poder generar identificación en la gente, porque las situaciones que se comparten es como que duelen menos o se llevan mejor. Y bueno, me pareció importante poder llevar a un libro o al papel la idea de poder acercar una mirada a ese vínculo que es tan importante, que nos genera tanto angustia en determinados momentos y tanto placer en otros también, porque fue un proyecto o es un proyecto al que dedicamos mucho nuestro tiempo. Roxana, cuando las parejas empiezan a tener erosión en el vínculo, si se quiere, porque hay toda una etapa, lógicamente, donde las cosas quizás se dan de determinada manera y después, bueno, empiezan a surgir los inconvenientes. ¿Qué ves que es más frecuente la falta de comunicación? Por darte un ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que más falla comúnmente en un vínculo de a dos? Ahí está. Mirá, Soledad, la falta de comunicación es fundamental y es un motivo de consulta muy frecuente. También hoy por hoy estamos muy distraídos todos, ¿no? Divididos en una cantidad de plataformas, corriendo todo el tiempo de un lado a otro. Y damos por descontado lo que es el vínculo con las personas que queremos, ¿no? Tenemos como ese preconcepto de que los vínculos funcionan porque sí, porque los pusimos en marcha, porque queremos. Porque también el querer en ese fluir más mágico genera como un lindo sentimiento. Pero el amor tiene bastante más de humano que de mágico. Entonces te diría que lo de la comunicación es importante. El tema de la construcción de la intimidad también es un motivo de consulta recurrente. El tema de los pactos. Los he escuchado a ustedes hablar del pacto y eso es súper importante, trabajarlo en lo explícito. A veces uno está en una relación hace muchos años y evidentemente esa relación va cambiando porque están los hijos, porque la logística de la casa cambia, porque las crisis, y como vos decís, van erosionando el vínculo. Cosas que nos van pasando, ¿no? Algunas que tienen que ver con esa pareja de a dos y otras con circunstancias. Hay algo que, digamos también en el libro de otra asunta, que se puede, por ejemplo, tener un vínculo en el que haya amor y aún así ese vínculo no ser sano. Sí. ¿Cómo? Porque parece difícil, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo principal es que haya amor. Bueno, no, no solamente. No alcanza, ¿no? Con el amor solamente no alcanza. Sí, es así como vos decís, Cristian. Sí, uno, a ver, quiere mucho al otro. A veces te encontrás parejas que llegan a la consulta que hacen 10 años que están juntos y siempre tratamos de hacer esa diferenciación entre el querer y el amor sano. Es muy difícil que después de estar muchos años con alguien no te quieras y no sientas amor. Ahora, el amor sano es ese amor que te hace crecer, ese amor que te mira, que te atiende, que está focalizado, que permite moverse en un margen. A mí me gusta jugar bastante con el concepto de los movimientos acordados, ¿no? Porque en una pareja o en cualquier vínculo erosiones van a haber, conflictos van a haber. Ahora hay como cosas que están permitidas implícitamente en la pareja y otras explícitas. Y hay un margen cuando nos salimos de ese rango donde las cosas se complican. Entonces, todo lo que está pactado en la pareja es sano y genera un amor sano. Y lo que de alguna manera sale de ese pacto o me desfocaliza, empieza a ser patológico. Sí, igual estaría bueno después ver algún caso concreto. Pero vos recién hablabas de esto de las cosas que complican una pareja y también pones énfasis en el reconocimiento que hay que hacer muchas veces del otro. Que quizás con también el paso del tiempo a veces uno naturaliza muchas cosas y deja quizás de halagar o reconocer o no. Está también el cuidado de uno en la pareja, pero el hacia el otro es muy importante. Eso se va perdiendo, ¿no? Totalmente. Se va perdiendo con el tiempo y es en la consulta y en la vida cotidiana de todos, ¿no? Es como frecuente ese sentimiento. Siempre, bueno, cuando tú vas a un supermercado o un negocio y vas a comprar algo, respondés, capaz que fuiste con mala cara porque tuviste un mal día, pero te responden y te atienden bien con una sonrisa y eso como que te cambia y, bueno, te cambia la energía del momento. Eso se pierde en la pareja después de tiempos juntos. Esto que vos decís, Soledad, de estar atento al otro, de un trato cariñoso. Lo primero que siempre intentamos poner sobre la mesa es el buen trato, el concepto amplio del buen trato. El gesto, el mensaje, comiste bien, dormiste bien, lo básico que tiene que ver con eso de estar atento y cuidar a esa persona que querés y que muchas veces das por descontado. Antes de seguir con la charla, vamos a compartir algunos mensajes de la audiencia que está participando activamente sobre este tema a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Judith, por ejemplo, dice, hola, fui a un casamiento, era en la casa del novio. Y ellos tenían decidido vivir cada uno en su casa. Ella alquiló en frente a la casa de él. El tema es que él roncaba mucho y ella no descansaba. Así encontraron la solución a ese problema de los ronquidos que no le permitían descansar. Hoy hace cuatro años que van y vienen felices. Son psicólogos los dos. Muy interesante. Y bueno, porque también te queremos preguntar, después de leer el próximo mensaje, sobre estos nuevos pactos. Alison dice, hola, nosotros nos llamamos Bárbaro y hablamos muchísimo. Tenemos un hijo de cuatro años. Pero para recuperar la noche de solteros, todos los sábados se queda con los abuelos y ahí disfrutamos todos. Los abuelos, mi hijo, mi esposo y yo, dice Alison, que encontró también la vuelta. De otra cosa que vos decías que es muy importante en la pareja, que es la intimidad, el espacio para la intimidad. ¿Está cambiando un poco la sociedad uruguaya en la manera de buscar la felicidad en la pareja, que no necesariamente siempre tenga que ver con convenciones, digamos, tradicionales? ¿Ves con más frecuencia ese tipo de pactos, entre comillas? Mira, el de vivir cada uno en casas separadas, no tanto. Sí se explica lo del poder dar margen como a separaciones transitorias. Eso se está viendo en la consulta ante determinados conflictos. Esto del mensaje que planteaba de dejar con los abuelos a los chiquilines y salir. Eso sí, hay como una clara tendencia a dar un espacio y a concebir a la pareja como pasarla al foco y no tanto que sea como el paisaje de la relación. Eso sí se ve muchísimo. Y la creatividad también, ¿no? El interés frente a lo que al otro le gusta y lo que a mí me gusta también. Y también hacer hincapié a veces con el tema de los hijos uno se presiona mucho, ¿no? Bueno, tengo que dedicarle a él, trabajo todo el día, tengo que estar con los chiquilines, hacer las compras. Sí, todo eso hay que hacerlo. Pero también mi hijo o mi hija me tiene que ver feliz y para verme feliz yo tengo que estar bien. Entonces ese estar bien es estar bien con el otro. Y dedicar un espacio a eso sí es algo que se trabaja. Ahora, una cosa es la de la separación transitoria. A veces también acá en Uruguay vendemos más chapa de abiertos de lo que en realidad somos. Sí, sí. Y otra cosa es el permitirlo, concederle a la otra persona que exprese su deseo en terceras personas. ¿Pasa realmente hoy por hoy con parejas que se den ese margen? Como diciendo, bueno, está bien, si vos querés salir eventualmente con alguien más, mientras mantengamos el vínculo y el respeto. ¿Se da eso? Te voy a decir que en la consulta no. Listo, yo te dije. Te lo dije. Te lo dije. Sí, a ver, una habilitación mucho más al error. Yo te escuchaba, solo que hablabas de las parejas en el ring cuando aparecía un poquito. Sí, aparece como ese permiso, el error. Bueno, al fallo del otro porque no estaba acordado, ¿no? Porque también hay parejas abiertas donde desde el vamos la inclusión de terceros es algo que está acordado. Entonces ahí no habría conflicto ni infidelidad. Cuando eso no es así y aparece un tercero, y sí, genera una herida en la pareja, que muchas veces, que eso ha cambiado en la consulta en los últimos años, se puede trascender y se puede convivir con eso y fortalecidos, ¿no? A mí hay una parte del libro que me pareció muy interesante, que es algo más tan accesible para todos, que está bueno, donde vos contás que cuando hay dos parejas enroscadas, hay una pareja enroscada, digo, dos personas, no de esas que se pelean todo el tiempo, se ven, se pelean. Yo creo que vos lo contabas en realidad de una madre con un hijo, pero transpolémoslo a cualquier relación. Qué importante para salirse de ese momento en el que uno parece no tener fin, entonces uno llega y ya pelea y el otro ya sabe que te va a responder lo que te molesta, y así sucesivamente. Qué importante que es salirse de eso, pero a través de acciones para uno, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿sabes qué? Mi tiempo voy a estar más con mis amigas o con mis amigos, con ellos disfruto, me distinto. Voy a empezar a hacer esto que a mí me hace bien, que me gusta, para después lograr un mejor vínculo, ya sea con los hijos o con la pareja. Bueno, gracias por ese comentario porque es clave eso en la pareja, en la consulta de pareja y en la terapia individual también. O sea, dejar de focalizar tanto en ese problema. Es que sufrimos mucho por lo que pensamos, es como que tenemos diálogos muchas veces interminables frente a determinadas situaciones, y cuando genera un conflicto con alguien, sea cual sea ese vínculo, uno tiende a ir por ahí. Entonces tratar de solucionar eso, que es lo que me molesta, y en realidad si vos te corres, si te corres y generas un distanciamiento, vas a ver con mayor perspectiva y vas a estar mejor tú misma. Entonces seguramente cuando te acercas otra vez a esa relación va a ser de una manera distinta, porque cualquier vínculo es un sistema y basta con que uno se mueva un poquito para que el otro se termine acomodando. Ya vamos a compartir más mensajes, pero no quiero dejar pasar algo que Roxana deslizó por allí y que está presente en el libro. Eso de estar pero no estar, compartir un mismo espacio pero no compartirlo, las distracciones que cada vez son más, ¿de qué manera eso comienza a erosionar también el vínculo? Mucho, Cristian. Estamos hablando de redes sociales, internet, el teléfono en definitiva. Mucho porque nos desenfoca. Entonces al uno estar desenfocado, en la consulta aparece mucho el mensajecito con alguien, no sé, del trabajo, del club, no sé, un amigo que uno no veía hace 20 años y empezás a engancharte porque como te estás desenganchado de quien tenés al lado y bueno, ese otro empieza a ocupar un lugar de vacío que te genera la situación en la que estás. Y vos sabés que es causa de mucho dolor y de mucho conflicto cuando uno toma conciencia porque eso es algo que también yo trato de transmitir en el libro, cómo a veces cuando nos damos cuenta el vínculo se quebró tanto que es difícil volver a acomodarlo. Y eso es importante, como la idea de que siempre podemos, siempre evidentemente se puede sanar si uno no rompió esa relación tanto. Y bueno, el estar con el otro, dejar un poquito del celular dado vuelta. Yo sé que estamos todos conectados y que eso es importante, pero la realidad es que tampoco el cerebro está entrenado para estar en muchas cosas a la vez. Entonces es lógico que si yo estoy conversando con ustedes y estoy mirando y no voy a poder estar atenta a esa situación o relación. Ahora, cuando se potencia ese mundo virtual por sobre el mundo real, ¿está generando una alarma? Sí. ¿Hay que prender las alarmas o por el contrario desdramatizar? Porque también hay parejas que te van a decir no, no, pero a nosotros nos encanta. Lo que pasa es que estamos desenchufados, pero estamos juntos. ¿Qué pasa con eso también? Claro, ahí es como el justo equilibrio que es lo más difícil. Todos los extremos son malos. Evidentemente hoy estamos todos comunicados y conectados, pero es riesgoso. Yo lo que creo y lo que veo en la clínica es que es riesgoso. A veces las personas sentimos que lo controlamos y cuando queremos acordarse nos puede la mano porque es difícil balancear también todos los escenarios. Es como una adicción. Exacto. Hay veces hay cuentas incluso de personas a mí y demás que suben todo el tiempo fotos con su pareja, todo el tiempo. Y yo digo, ¿y cuándo realmente? No sé, con Badaresan hacen otras cosas. ¿Cuándo disfrutan sin sacarse fotos? 82 fotos. Mirá, acá comiendo ensalada, acá paseando el perro. Bueno, pero de la felicidad también del tema de redes, ella lo aborda en el libro y es bien interesante, ¿no? Cómo empezamos a asociar lo que es el éxito, el éxito de una familia, el éxito de una pareja por lo que nos venden la imagen de las redes sociales y después la realidad, la realidad que no es la red social. ¿Mensajes tenemos? Tenemos, sí, tenemos. Mirá, mirá, mirá lo que dice Andrés. Andrés, buen día. Tengo 30 años y en este momento estoy solo, tranquilo. Pero los uruguayos de hoy en día, de menos de 40 y 30 años, están realmente abiertos a muchas posibilidades y vínculos. Por suerte ya no somos tan conservadores, nos dice Andrés en su mensaje. Gabriel dice, hola, la convivencia en todos sus ámbitos es compleja. Hoy vivimos en una sociedad poco tolerante y por defecto toca a todas las relaciones. Como que estamos más susceptibles, ¿tenemos menos tolerancia a la diferencia, a la discrepancia? Sí. Estamos como desbordados. Y yo siempre hago la broma de que la tolerancia a cero es solo para alcohol y manejando, ¿no? Porque en realidad cualquier vínculo te genera tener tolerancia. Pero llegamos tan cansados también que es como cuando, bueno, uno es chico y llega a la casa y dice, bueno, en su casa con sus padres o con su familia, uno se siente relajado y sabe que te van a permitir todo. Y en realidad los vínculos son condicionales, no son incondicionales por naturaleza. Y el vínculo de pareja es un vínculo condicional. O sea, estamos con pocas pulgas por agotamiento, por estrés, lo que sea. Entonces, cambias un vaso de lugar y... ¿Y qué haces? ¿Qué cambiás el vaso? ¿Qué cambiás? ¿Qué cambiás? ¿Qué cambiás el vaso? Bueno, no el estrés. Y el estrés en todo. El estrés en el vínculo, en la intimidad, el estrés que afecta en todos sus aspectos. Vos hablás de un mapa de un cambio. Porque hablemos también de dar algunas estrategias. Vos decís, bueno, acá está todo mal. Por ejemplo, alguien que te diga, estamos en un mal momento, estamos en una crisis. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo se empieza a salir si uno tiene esperanzas de recomponer ese vínculo? ¿Qué sería lo primero a hacer? Cuando ya sentís que la cosa no viene bien, no está bien. Ahí está. Bueno, mirá, lo primero, cuando llega la consulta, o cuando uno siente, porque capaz que no llega la consulta, y uno toma conciencia con que no está bien. Es que a veces tiene que estar los dos de acuerdo para ir a la consulta, ¿no? Totalmente. Entonces ya también ahí hay un desafío. Sí, sí. Yo creo que lo primero es esto, ser conscientes, estar atentos, ver la situación, y tratar de empezar a hacer algo. Que siempre saber, porque es verdad lo que vos decís, muchas veces llega una de las personas a la consulta y no las dos, ver que nosotros tenemos un 50% en ese vínculo. Si es de a dos, bueno, el 50% es mío. Y de ese 50%, tratar de poner lo mejor de mí. A las personas nos da mucha tranquilidad sentir que hacemos todo lo que podemos. Y esa es una idea importante, porque, claro, cuando uno se da cuenta que la relación no está bien, y depositó mucho de uno en esa relación, también tiene mucho temor a soltar, tiene mucha angustia de la pérdida que eso le va a generar. Y ahí empieza el recorrido de intentar hacer todo lo posible. Quizás una cantidad de cosas la hicimos, y poder validar que ya las hicimos, y si no, generar nuevas estrategias. ¿Que por dónde irían? Sí, de vuelta, en primera instancia, por esto del trato. Cuando uno está muy enojado, empieza a maltratar o a destratar un poco al otro. Que no necesariamente ni es el insulto, ni es una pelea demasiado. Puede ser la indiferencia también. Exacto. Es como esa distancia que duele. Y bueno, también ser muy conscientes que la separación es un escenario. A mí me parece muy importante eso, ¿no? Porque cuando uno realmente puede hacerse la idea de que no estar con el otro también es un plan, y no necesariamente es el peor, uno genera alivio y también puede concentrarse y poner lo mejor de sí en el rescate, ¿no? Roxana, viste que a veces repetimos algunos hábitos, algunos patrones a nivel de pareja, porque, por ejemplo, para generar una situación positiva. Si vos sabés que a tal persona le gusta tal gesto, tal comida, lo que sea, generas ese circuito, cada tanto pasás por ahí de forma de reafirmar los vínculos. Ahora, ¿qué pasa cuando eso es por la negativa? En las peleas, en las discusiones, ¿no se pasa también por los mismos lugares? ¿No se empiezan a adquirir como ciertos patrones, ciertos vicios de los que es difícil salir? Y sí. ¿Porque conoces el punto flaco de la otra persona? Mirá, porque conoces el punto flaco y también porque das por descontado, lo interpretás al otro, y eso es un error grave, ¿no? Sí, en realidad el círculo de la pelea, yo ahí hablo mucho de las micropeleas, más que una pelea a tiempo. A veces una discusión a tiempo es más sana que esa sucesión de micropeleas que van llevando como a facturas pendientes, que son estas, que se traducen en, bueno, mirá, sé que te gusta tal cosa, bueno, pero no lo hago. Sé que esto te molesta y como estoy enojada, te doy donde te molesta. Y eso va generando un circuito de mayor, evidentemente, distancia, angustia, porque la persona en realidad está enojada, pero sufre. La irritabilidad y la angustia o la tristeza son dos caras de la misma moneda. Después te voy a preguntar, ¿para qué sirve una terapia de pareja? Pero ahora es momento de leer algunos mensajes también de televidentes, que también están haciendo su terapia televisiva. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Jacqueline, opa, catarsis, catarsis. Nosotros somos jóvenes y hace 20 años que estamos juntos y tenemos cuatro hijos, pero hace siete años atrás no nos llevábamos tan bien. Vimos que de a poco se iba pagando todo, así que optamos por vivir algo diferente, algo así como una pareja abierta. Hoy por hoy no lo usamos más, pero admito que nos ayudó bastante. Salimos una vez cada uno, hoy ya ni eso y solo vivimos para la pareja. Estamos mejor que nunca, dice Jacqueline. Mirá que interesante. Le vino bien el recreo. La convivencia es difícil, pero los años te enseñan que no es el cambiar de pareja que soluciona las cosas, sino la comprensión y la ayuda mutua. Claro, esto es un proceso. No se puede, perdés cuatro partidos no podés cambiar de técnico. Perdón, yo no llevo toda la analogía deportiva, perdón, es una cosa que me sale solo. Lo que me parece importante de estos mensajes es esto de reparar que a todos nos gustaría tener una fórmula mágica que de alguna manera nos orientara en el camino a seguir. Y cada pareja es un mundo. Bueno, pero acá la gente te está diciendo también que el tema de la sinceridad es importante, ¿no? En algún momento el poner las cartas sobre la mesa, digo, expresar también lo que uno desea, lo que uno siente, termina siendo fundamental. Eso es clave. Cuando uno logra generar como esa, como vos dijiste, poner las cartas sobre la mesa, como sincerarse y ser honesto con lo que le pasa, porque también es real que el amor de pareja se puede terminar. El amor es una construcción, pero bueno, por ahí, por diferentes motivos, eso se quiebra y bueno, también hay que poder escucharlo. Ahora te pregunto, el amor de pareja se puede terminar, pero muchas veces el amor quizás no terminó tanto, pero lo que no se aguantó más fue la relación, ¿no? ¿Para qué ir a una terapia de pareja? Cuando vos sentís que está el amor, pero es una relación dificilísima, incompatibles, pero el amor está o la atracción está. Ahí está. Si eso que, si la consulta es esa, como vos decís, Soledad, bueno, ahí lo primero es escuchar, yo te cuento brevemente cómo es. Bueno, llega la pareja, yo escucho un poco cuál es la demanda o cuál es la preocupación, que no necesariamente es siempre en los dos la misma, pero supongamos que la consulta parte de que el amor está. Ahí lo que generamos es ese primer encuentro, un encuentro con cada uno por separado y después un encuentro de vuelta juntos donde tratamos de barajar, dar de nuevo y ver cuáles son las reservas afectivas que esa pareja tiene para salir adelante. Y esos son los recursos. Siempre que, siempre, a no ser que haya una situación de violencia o algo extremo, siempre el primer camino es ir por el rescate. ¿Por qué? Porque esas personas, si están juntos, es de respeto y humildad. Si esas personas vienen juntos y vienen a consulta y están compartiendo familia y construyeron un vínculo y tienen acumulado... Bueno, lo primero es... la verdad, ¿la mayoría va para separarse, para animarse a separarse o va en realidad para reconciliarse? No, vos sabés que mayoritariamente van para recomponer y van con mucha angustia o con mucha preocupación. Claro, también, en muchas situaciones me ha tocado acompañar una separación, pero ahí es súper válido también acompañar desde la salud. Me río porque un día me acordé de una anécdota de una pareja que fue a terapia y el ejercicio era que tenían que pensar 10 virtudes del otro. ¿Sabes lo difícil? No llegaban. Y es que en esa instancia pensar en virtudes está bravo. Claro, imaginate que van en crisis y el ejercicio era una lista de 10 virtudes justificadas. También te digo que él o la terapeuta 10 virtudes. Nosotros proponemos tres, ¿viste? Tres y tres. Bueno, ahora son tres. Me preguntás 10 mías y no me acuerdo. Claro, arranquemos por uno mismo y ya estamos en el horno. Pero hay ese tipo de ejercicios, ¿no? Sí, sí, sí. Que buscan eso en definitiva, empezar a focalizar en el otro y verle lo bueno. Claro, un buen ejercicio es preguntarse bueno, ¿qué me enamoró de esa persona? Y tratar de ver qué de eso, evidentemente... Pero la gente cambia. Y ponerlo por escrito porque a veces uno por eso, porque a veces uno cuando está frente al papel y toma cierta distancia de la otra persona y la empezás a evocar y de golpe empieza a fluir. Claro, pero viste que vos decís ¿a qué te enamoró? Y si pasaron, no sé, hay parejas que nos escriben 20 años. No pueden ser los mismos. No, no. Claro, el ejercicio tiende en principio a ver qué es lo que generó ese primer proyecto del estar juntos. Y como vos decís, la segunda parte es ver qué del hoy te enamora de esa persona. Que es un poco aquella de hace 20 años y es mucho distinto como tú también. Y me río también porque viste que a veces dicen que vos en realidad te enamorás de lo que después odiás. O sea, esas cosas como que era torpe o que no, o que se le caía todo y que te causó gracia, simpatía, te dio ternura, te enamoró y después cuando está en tu casa rompiendo todo se vuelve la intolerancia máxima. Sí, y vos sabés que en el libro hay un caso que es de una pareja joven donde a ella le enamoraba mucho entre otras cosas que era muy sociable, que salía con amigos, que jugaba al fútbol y claro, después que se casó y tuvo su beba y había que distribuir, ahí se complicó. Eso que me encantaba empieza a ser. Es tremendo, es tremendo. Transformar la pareja editado por Grijalvo el libro de Roxana Gaudio está disponible, la verdad que ha sido una lectura muy disfrutable y como disfrutable ha sido la charla Roxana. Muchísimas gracias. Y también mejorar la autoestima ya para ir redondeando, porque eso no lo hablamos y es fundamental, porque si uno no está bien con uno mismo uno no puede estar bien con nadie. Exacto, el amor empieza por uno mismo, nadie te puede creer más de lo que tú te puedes creer a ti mismo y está bueno este concepto de la autoestima como circuito dinámico, que uno va construyendo a lo largo de la vida y el afuera entra y sale nutriendo o desvalorizando. Esa persona que le pone dramatismo y dice no, porque yo te quiero más que a mí mismo, no, eso no, ahí ya vamos mal. Bueno, qué interesante, hay mucho para hablar, pero también hay herramientas que da el libro, quiero decirlo. ¿Vos querés hacer una consulta? No, para nada. ¿Por qué no? Es muy sano hacer una consulta. Ya le hice como 10 consultas recién, ¿no me escuchaste las preguntas? No, no, no. Yo le hago una sesión. Ah, siempre. Bienvenida. ¿Se atienden parejas televisivas? Algunas se atendió. O sea, que conviven todas las mañanas. Relaciones laborales, querés decir. Claro, relaciones laborales. Y bueno, también, hay de todo, esto de los vínculos de a dos, pero bueno, transformar la pareja, claves para acordar y crecer de a dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por habernos acompañado. Gracias.